Música Bueno, aquí venimos iniciando la ruta San Pablo 2016 Vamos aquí rumbo a La Loma Música Los recorridos que están a las 4 ya Si, un recorrido según eh Vamos a llegar a hacer un recorrido Música Y vamos ya al área de la cuna Aquí viene la caravana junto a nosotros Ya acercándonos un poco más Música 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 Las marcas del diablo Ay no, no lejos Los discursos de chingada Aquí viene el resto De la caravana Victorito Saludando Isabel El Jeep Como la playa Vámonos Los años Nos falta Seguir Todos los años es la misma historia Mirenlo más Como creen Que por aquí van a pasar Miren Observen Todos los años es la misma Todos los años Miren Miren Verga wey Lo que es No saber Del 4x4 Terreno Eso No decimos Que somos Pero Ya falta menos Presentes en la ruta San Pablo 2016 Dizzezay 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!